En las fiestas calurosas sale a caminar Visando llamas del monte siempre se asustan Cuando duermas por las noches algo ha de golpear Duerme en la pachamá, déjame dormir tranquilo No molestes a mi reina que está por parir Que me calles a mi niño que me voy a pedir No me llaves del camino, no te burles tras de mí Cuando el mundo que sea silencio ya te perseguí Que la luna está esperando pa' poder salir Sobre de una rama seca se pone a silbar Cuando le hace borrar el viento se sabe escuchar Se confiere que el guayán murió para enamorar La más famosa que lo espera en el monte la hay besar Un llamo de flor de justa le ha de regalar No le tiene miedo al diablo, manda por este bar Dentro de la sala va baila y baila sin parar Se hace rato que la vida empezó a sonar No te asustes en el monte ya te va a encontrar Fuente de una pachamá, déjame dormir tranquilo No molestes a mi reina que está por parir Que me cuides a mi niño que me voy a pedir Que me cuides a mi niño que me voy a pedir Que me cuides a mi niño que me voy a pedir